de la posibilidad que tienes de enviar todas las cosas que tu familia necesita o tú necesitas en Venezuela y que recuerdes que todos los viernes salimos directamente a Venezuela para llevar la carga, así que tienes que contactar a mis amigos de PBL Cargo que están de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde especialmente para ti, puedes ir a Miami, Orlando o Atlanta y allí con muchísimo gusto te podemos atender, puedes enviar tu carga o nosotros podemos buscarla o simplemente la compras por internet, la mandas para cualquiera de estos lugares, nosotros la hacemos llegar, anota este teléfono que te va a servir porque definitivamente ellos te van a te van a decir que es lo que más te conviene para ahorrar un dinerito 786-678-5544 repito 786 678-5544 PBL Cargo tu carga segura venga che para acá porque ha llegado el momento en que los astros nos revelen sus secretos conectados de inmediato con nuestra coach espiritual Amar Sahara bienvenida, ¿cómo estás? Hola mi vida feliz martes con esta conexión todavía la luna en cáncer, caminando por el tercer decanato de cáncer y esto nos pone muy emocionales y nos pone con noticias de impacto que no te quiero bueno, si te quiero contar te quiero contar todo cuénteme todo pero antes de que entremos en materia porque además ya la gente está preguntando por allí hay una fuerte energía de sismos ¿dónde tenemos que estar preparados Amar Sahara? Ay mi vida, sí la cosa es que ahora la luna también estuvo en contacto con urano y todo lo que toca urano urano entauro nos muestra una cantidad de cosas que están sucediendo con nuestro planeta Tierra tenemos que estarle pendiente al océano pacífico porque podrían venir situaciones ¿te acuerdas? que salía como un vapor que decían que venía algo dentro del océano todavía la cosa está puede ser volcanes internos que están moviendo la Tierra se van a mover las placas tectónicas pendiente por favor por favor Colombia, Venezuela, México el continente asiático yo quisiera decirte países pero es que el continente asiático podría moverse Japón podría moverse China podría moverse Filipina Corea mi vida también activa Corea mira Ecuador hay una cosa en Ecuador también no sé si es con el agua pero veo que algo en Ecuador va a aparecer o va a suceder que haya un movimiento telúrico Perú Perú que se le mueve la Tierra que se le mueve el dinago lo arte que está de cabeza la cosa está bien movida pero estos países que te acabo de nombrar tienen que tener cuidado y todo el tema de volcanes sigue estando activo todo lo que va a pasar por el Pacífico va a mover la Tierra en el mundo y no podemos descartar a los Estados Unidos que anda como un movimiento desde la energía del noroeste de los estados si bueno imagínate todo esto hay que estar prevenidos igual tenemos que hablar contigo Marzahara porque hay una alerta amarilla para Venezuela y todos sabemos además que hay una fuerte situación atmosférica que hace que haya lluvias estamos además en la temporada donde más agua cae sobre todo en Venezuela y los pronósticos no son los mejores eso sin sumar que hay dos dos situaciones que se están presentando en el Atlántico en este momento y podrían desarrollarse como posibles huracanes en este momento por supuesto vamos a estar al pendiente leyendo todas sus preguntas pero vamos a hacer una pausa y ya venimos aquí en los secretos de Chica al Día Chica al Día Chica! Chica!